Llevando el amor de Cristo estaba andando por el virreinato un santo y aunque el cansancio lo agobiaba tanto seguía luchaba y no se quejaba cuando después de caminar por un largo trecho por ríos quebradas no temía se enlodaba y al llegar a Lina ante el altar se arrodillaba así lo encontró un indio que lo miraba deshecho y al ver que estaba muy agotado con una tierna voz le pregunta Toribio de Mogrovejo es mi nombre hijo mío y a la virgen de la peña de Francia le pedía que me ayude a tener con algarabía al único que es necesario a Jesús el amado mío Toribio, Jalaimundo, Luna, Arima, Ama, Manchacuichu, Uyay, Cuyabay, Ichamay, Indio, Malta, Ruraro, Imana, Manchacunchu si bien es un peso que supera mi fuerza y a pesar de no ser digno de tan alto cargo he arrojado en él mis inquietudes sin letargo me duele que Cristo sea costumbre y no fortalece desde joven Jesús me cautivó entrañablemente y al conocerle más le seguí enamorado lleno de alegría y cuando nuestra santa madre iglesia me pedía que representara a Cristo en la santa eucaristía sin dudarlo acepté y empecé a vivir más intensamente ni en la santa siempre está muy como que nuestra santa madre ¡Mana tantayo! ¡Mana cuñozco! ¡Se jerján que adelantema! ¡Saita suribios! ¡Cay trabajo aquí! ¡Junja! ¡Jatón frututa! ¡Saselotikunan biocenja! ¡Cay seminario que manda! ¡Mana cuñozco! ¡Se jató de腿! ¡Mana mancha cu kannstbe! ¡Apan cuñozco! ¡Tay tachapomu na hininda! ¡Cómo' tu 對不對 con tu propio amigo! ¡Gracias!